El concursante ha disfrutado con este derroche de feminidad y sensualidad que ha dejado a todos tan alucinados como su prodigiosa voz. El mérito añadido es que Yadel ha cantado en el tono original del artista, lo que ha supuesto un reto que ha convertido en demostración de su talento. Ni un detalle se le ha escapado entre agudos, giros y falsetes. El concursante ha estado increíble desde que ha salido del clonador, por lo que también hay que aplaudir especialmente al equipo de maquillaje y peluquería. De rubia, con un ceñidísimo vestido rojo y altos tacones, Yadel ha ido dejando a todos boqueabiertos. Ha gustado y se ha gustado. Con este soul acompañado por los bailarines, ha sacado su lado más femenino y seductor, asegurando que ha pedido tacones bien altos. Yadel se llevó la mayor puntuación de la noche siendo el ganador final pero cede su premio a Nigar Tiburu. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.